Se supone que aquí están algunas cerámicas para indicarnos el camino y también porque es la representación tangible de nuestra cultura. Y miren, lo utilizan como si fuera un tacho de basura, o sea, la verdad es que yo no entiendo a la gente. Decimos que somos peruanos, nos sentimos orgullosos de nuestra peruanidad, pero no valoramos nuestra cultura. Lo utilizamos como tacho de basura y no es el único, hay más y están también llenos de basura, botellas, bolsas, todo. Y acá hay una vista muy bonita de la playa, hermosísima vista. Estamos viendo el mar y es que en el bar la vida es más sabrosa y nuestros antepasados lo sabían.